Eloy, ¿puedes hablarnos de ti? Claro que sí. Mi nombre es Héctor Eloy Rivas Sánchez. Prefiero ser llamado Eloy. Soy una persona que vive en Canadá después de 10 años. Aquí estudié un doctorado. Soy doctor en Sociología con especialidad en Economía Política por la Universidad de Carleton, que es la universidad aquí en la capital canadiense, en Orawa, donde soy también profesor investigador adjunto. Le doy clases también de Introducción a la Sociología, de Sociología de la Migración Internacional. Y bueno, también estoy involucrado en las luchas por la democratización acá en Canadá. Estoy involucrado en las luchas con las personas que han sido excluidas del sistema, las personas sin papel, los solicitantes de refugio, que encuentran muchas dificultades. Entonces estoy involucrado en esas luchas, digamos, donde también hago investigación, hago etnografía sobre los trabajos, sobre el impacto que tiene en la salud mental, el trabajo precario para los migrantes. Y eso es lo que hago. Vivo en la montaña, cerca de Monta Amla, y estoy contento en este lugar. Eloy, ¿cuáles son tus preocupaciones en relación con tu territorio o tu país? Claro, mira, yo tengo dos países, ¿no? Bueno, yo soy internacionalista, ¿no? Por eso colaboro en la UNESCO. Mi país, mi barrio es el mundo, ¿no? Pero, digamos, yo nací en México y mis preocupaciones en México son fundamentalmente el tema de la seguridad, de la seguridad alimentaria, de la seguridad física, de la seguridad existencial de las personas, porque la violencia, una violencia descarnada, iniciada por el narcotráfico en México, y también un poco por la corrupción que hubo en un tiempo en el gobierno mexicano, afectó mucho a la población, generó muchas desigualdades y generó mucha inseguridad. Inseguridad, como decía, material, inseguridad subjetiva, inseguridad vital. En eso me preocupa. ¿En qué te inspiras o motivas en estos momentos? Hay muchas inspiraciones que yo tengo, pero mira, te voy a decir algo. Yo, como te mencionaba antes, estudio la manera en que las estructuras sociales, tanto en Canadá como en México, afectan a las personas más vulnerables, en este caso a las personas indocumentadas, pero también he trabajado con personas que viven con VIH, con minorías sexuales. He trabajado con muchas comunidades, con comunidades indígenas que son excluidas de los proyectos de desarrollo, de la democracia, tanto en Canadá como en México. Entonces, ellos son mi mayor inspiración, te voy a decir por qué. Porque son personas que no tienen, aparentemente no tienen poder, que han sido marginadas, que han sido menospreciadas, que han sido desreconocidas y maltratadas. Y a pesar de eso, tienen una fortaleza para seguir adelante, para creer que el mundo puede ser diferente y para trabajar, para cambiar el mundo. Eso es mi mayor inspiración. Obviamente, mis padres, mi madre y mi padre, han sido muy importantes como personas para mí también, mi abuela, para que ellos mismos vienen de familias despobrecidas y han hecho muchas cosas importantes por su comunidad.